Hola, mi nombre es Siku Silvia Castilla-Laneke y el día de hoy vamos a presentarles una técnica de defensa personal con un ataque de cuchillo. Es una técnica corta, pero es muy excesa y muy efectiva. Aquí tengo un meditante que va a ser Luis Iván Guillermo y nos va a ayudar con la técnica. Es una técnica corta que viene el atacador, viene con su cuchillo y principalmente lo importante que queremos decir es que no queremos ningún problema. Si viene una persona atacando, hey, sabes qué, yo no quiero problemas, si quieres mi bolsa, lo que quieres llevarte, está bien. Pero si el atacador decide continuar con sus planes, hay que prepararse, hay que saber qué hacer, viene el atacador con el cuchillo y vamos a bloquear y al mismo tiempo movernos del proyecto de su brazo. Bloqueamos y cortamos en la parte de la muñeca para que el atacador suelte el cuchillo y vamos a seguir la línea a cortar el cuello y seguimos por el lado de atrás. Ok? Cuchillo, bloqueamos, trabajamos en la muñeca, seguimos por el cuello y atrás de la muñeca. Vamos a hacerlo de una manera rápida. Ok? So, decimos, hey, yo no quiero, ningún problema. Sí, 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 sí. No quiero, no quiero. Gracias.